Hola, quiero que atrás soy Erwin Martínez hasta New Jersey y aquí les va esta canción. Un beso que sale tu trompita, por dios no chiquitita, te cura la mamá. Un beso que te me la has entregado, todo lo que quieras, yo voy a regresar. Un beso que te me la has entregado, todo lo que quieras, yo voy a regresar. Un beso que te me la has entregado, todo lo que quieras, yo voy a regresar. Un beso que te me la has entregado, todo lo que quieras, yo voy a regresar. Un beso que te me la has entregado, todo lo que quieras, yo voy a regresar. Un beso que te me la has entregado, todo lo que quieras, yo voy a regresar. Y lo que venga de tu alma Podré vivir en calma Si la rueda de tu alma Más de maris, no es el mundo No se va a manchar Y lo que venga de tu alma